saludos a todos amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar cómo posponer un mensaje que te llega en gmail con esto nos referimos a mensajes principales social promociones o notificaciones si te llega un mensaje y no tienes tiempo para leerlo pero quisiera que te recuerde después ese mismo mensaje que te enviaron puedes hacerlo vamos a hacer un ejemplo con este mensaje que tengo aquí que dice fashion lo primero que tienen que hacer es darle clic derecho arriba del mensaje y luego donde dice posponer le dan y dice posponer más tarde mañana más adelante este fin de semana la próxima semana pero también podemos elegir fecha y hora vamos a poner que nos llegue a las el día de hoy vamos a poner que nos llegue a las y 38 a las 2 y 38 las 2 y 39 ya pasó de 38 vamos a marcar la hora entonces podemos ir a otro a otra parte para que veamos cuando se marque que llegó un mensaje nuevo podemos ir a cualquier parte y vamos a ver que nos llega este mensaje y podemos ver que el mensaje que marque llegó de nuevo eso era lo que quería mostrar en este vídeo como posponer un mensaje para que si no podemos leerlo en el momento que nos llega poder recordarlo más tarde para no olvidar este mensaje que no acaba de llegar cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo hasta la próxima y